Noche no te vayas Quédate con nosotros Para siempre Tú que sabes que somos Dos amantes Que vivimos dos vidas Diferentes Noche no te vayas Míranos que felices Nos sentimos En un mundo de amor Incomparable En un mundo que nunca Conocimos Noche no te vayas Noche no te vayas Noche no te vayas Noche no te vayas